La vida viene como viene La vida viene así La vida de una persona Hola compañero Compañero de la noche Esta es la bendición de la noche Yo te bendigo en el nombre del Etrusco Sale guapillo, eh Sabe majo, eh Usted es artista, ¿no? Es artista Tiene cara de velocidad, eh ¿Usted tiene alguna dentadura? Sí, para vender ¿Qué tiene? Tengo dentadura robada De trípodes No veo bien No veo bien con la cámara Este hombre no tiene dientes Mira, le parece un perro carril andante Le curro la dentadura en el asco yo ¿Me la cura? Sí señor ¿Me la quitas? No, no se la quito, no Pero se la cura en el asco Y puede morder Que no puede morder Ahí, ahí, ahí Dicho y hecho Todo dicho y hecho Caballero, pero estamos en Navidad ¿Cómo me vas a pegar? A ver, coño ya Caballero, feliz Navidad Feliz Navidad